Trataremos de optimizar la gente que queda, porque tenemos 10 jugadores ahí en el proceso de selección en esta fecha FIFA. Analizar lo que venimos haciendo, lo que ha pasado también, y bueno, es medio complicado trabajar con el número de jugadores que quedaron. Pero, como tú dices, es un viaje de por medio, que va a servir para ver algún tipo de muchachos también, y bueno, es un compromiso que también al jugador y a la gente que nos espera allá también está muy bueno hacerlo, y esperemos que salga todo bien. Y después, de cara a lo que importa, que es el torneo de Liga, ya con la gente más que nada de los sub-20, que tenemos a 7 muchachos ahí, ya en esa semana, trabajar lo que va a ser de cara al compromiso de Liga Nacional. Y es complicado, es complicado porque, digo, esa convocatoria, por más que uno pueda manejar algún número, digo, nosotros hubo casos que, no te digo que nos sorprendieron, pero que por ahí esperábamos por el rendimiento que tiene en el equipo. Lo que nos preocupa y nos preocupa, de cara al final del torneo, darle confianza a esos muchachos y prepararlos para la selección y no prepararlos para el equipo. Entonces, eso es lo que nos preocupa, nos ocupa, por eso el mensaje siempre al plantel es de que necesitamos de todo. Por ahí hay compañeros, muchachos que están jugando, que vienen jugando y el campeonato lo terminan otro. Entonces, en este periodo va a servir para resetearnos anímicamente, sabemos que los resultados no nos han acompañado. Y bueno, de cara a lo que viene, saber que necesitamos de todo y de la personalidad de muchachos que tienen que estar a la altura para afrontar un final de campeonato. Pero, como te digo, eso del manejo de la convocatoria sub-20, nosotros nos trató un montón. Lo preveíamos, pero digo, el número, la cantidad contra eso, contra Luis, no podemos hacer nada. Nosotros como club, ni que hablar que cuanto más muchachos estén, quiere decir que ahí en formativa las cosas se están haciendo bien. Muchos de ellos están jugando con nosotros, están participando en el primer equipo. Pero para planificar y para de cara a lo que viene, se visualiza un futuro que si no lo sabemos manejar, si hay gente que por ahí, como te digo, no viene jugando y no toma al toro por la sasta, no nos va a dar. Sí, desde un principio dije lo anímico, es un tema que no hemos podido todavía revertir. Nosotros vemos a un grupo haciendo un esfuerzo enorme para competir, para salir bien en los partidos, para ganar los partidos. A veces nos ha ido bien, a veces no ha ido mal, en los clásicos no ha ido mal. Porque creo que, yendo a lo más cercano que fue el partido del fin de semana, ir a los 4 minutos perdiendo 1 a 0, ¿cómo se dio el gol? Digo, a mí eso me preocupa, es algo que quiero revertir desde que estoy aquí. Y es a lo que apuntamos, si tenemos las aspiraciones de competir para tener un buen fin de torneo y lograr el objetivo. Y las cosas positivas, que dentro del proceso han aparecido cosas que por ahí no pensábamos que eran el momento de esa gente joven, queríamos llevarlos de forma un poco más pausada. Y eso es lo que nos reconforta y nos da para seguir para adelante, que hay gente joven que viene con muchas ganas, que ha estado a la altura, que viene con esa hambre deportiva que es lo que queremos. Y como te digo, estamos en el déficit, en lo emocional, que por ahí también el jugador se descansa en el resultado. Y nosotros como entrenadores lo que buscamos también es generar ese hábito de entrenamiento, de generar ese compromiso desde el lunes para poder llegar a la competencia y ante la adversidad estar a la altura. Entonces, lo que ves todo negativo en este torneo es eso, la parte anímica, de por ahí cometer un error y nos cuesta salir como grupo, como equipo. Y lo positivo es la aparición de estos muchachos que, como te digo, ya lo veíamos, lo estábamos visualizando en el día a día acá con Reserva. Y que hoy por hoy es una realidad, ¿no? Bueno, primero que dije que estoy en un momento complicado del equipo y es donde quiero estar. Todos saben la pasión que yo tengo por este deporte y ni que hablar por este club. Ni que hablar que también sé que el entrenador depende del resultado. Y lo que más me frustra es no poder hacer nada, ¿no? Desde el lado de afuera, porque te digo, el partido pasado, que es lo más cercano que tengo, veo que el España se impuso en el segundo tiempo, intentó buscar el gol por ahí de forma ordenada, de forma combinativa, de forma desordenada, pero veo que hay actitud y por ahí no estamos teniendo la fortuna de poder dar con dos o tres resultados que nos den esa confianza. Y esa es la impotencia que te da, no poder estar adentro de la cancha. Después de afuera, uno como entrenador, estoy tranquilo que uno está dando el todo, el 100, para que esto salga. Te da impotencia por ahí y no estar con ellos dentro del campo. Saber que hay muchos que están dando, haciendo un esfuerzo enorme, porque no es solamente lo deportivo. Hay gente que está viviendo situaciones particulares, personales, complicadas. Y a veces la gente eso no lo ve. Y como te digo, siempre suena como excusa. Nosotros lo que tratamos como líderes de sacar lo mejor de ellos, en el momento de ellos. Yo sé que están en un momento complicado en lo grupal, en lo colectivo. Y nosotros tenemos que, estamos en un punto del campeonato que no podemos analizar y echar responsabilidad de buscar culpables. Si no, lo que yo quiero ahora es tirar para adelante, trabajar con lo que tengo. Y también tirar la responsabilidad que hay capacidad, siempre y cuando querramos ganar los partidos y competir. Julio, usted como entrenador, ¿qué piensa o qué respuesta da cuando, por ejemplo, ve que los aficionados o un grupo o muchos aficionados responsabilizan a la directiva y piden la salida del presidente? Y molesta, molesta porque, digo, uno también llega al equipo por intermedio de ellos, ¿no? Yo tuve muchas oportunidades de llegar al club. Después que fui jugador y de una, por un motivo o por otro, nunca pude llegar. Como asistente, como entrenador principal, como entrenador de reserva. Y no se había dado. Y justo en este momento, que yo a veces me lo replanteo también, capaz que no era el momento de venir. Y todo el mundo, hay mucha gente amiga que me aprecia, que sabe la calidad de, primero de profesional y de persona, que me dice, no, Julio, vos tenías que ir. Este es tu momento. Me encanta estar en este momento duro del club. Me da pesar por la gente que está en el día a día. Porque tampoco soy autocrítico y, como te digo, no me voy a quitar responsabilidad de lo que me está pasando. Pero también es duro pegarle a los que están, a los que están hoy. Yo como jugador también, y esto es un mensaje, ya lo he dicho anteriormente. Yo tuve cinco años, tuve diez torneos, salí campeón en dos, perdí una final. Y había otra gente al mando del equipo. Entonces, si nosotros vamos a visualizar el andamiaje de un club por el resultado deportivo, quiere decir que el club viene siendo mal gestionado desde hace mucho tiempo. Y yo creo que esto es fútbol. Es fútbol. Es mucho más que 11 jugadores y un rival y una pelota y los jueces. Es mucho más. Entonces, a veces me da pesar. Me da pesar por la gente que está tratando con los recursos que tenemos, dar el 100. Si yo viera que una de las partes, en este caso, el cuerpo técnico o el que les habla, con mi salida, esto mejorara, sería el primero en irme. El primero en irme. Y hay mucha gente que lo sabe. Pero, siendo parte de este proceso, mientras tenga chance y mientras tenga fuerza, ni que hablar que me da pesar y vergüenza deportiva no poder ganar un clásico. Pero vamos en camino. Vamos en camino. Bueno, creo que está en la semana entre Olimpia y no me acuerdo cuál es el otro rival. Pero sí, el partido se va a disputar. Nosotros, bueno, con el contratiempo que tuvimos después del partido con Vancouver, se pospuso el partido. Pero el partido nosotros lo queremos jugar. Ya lo queríamos jugar ese mismo fin de semana. Y por todo lo que pasó, por un tema de sentido común también, creo que de forma aceptada se suspendió el partido o se postergó. Y, como te digo, la gana nuestra es de competir y que se fije en el momento que se tenga que fijar. Nosotros tampoco andamos buscando ni calendario ni nada, porque esto ha sido desde que arrancó el torneo, ha sido una seguidilla de partido que cuando hay microciclo de selección y convocatoria de la selección y partidos amistosos, torneos internacionales, se complica a la hora de planificar y trabajar. Pero el grupo lo veo bien, también cambia cuando aparecen estos microciclos de la selección. No son semanas normales, son atípicas porque faltan los convocados, en este caso faltan 10 jugadores, 10 compañeros. Entonces, no te digo que resulte difícil entrenar, pero el entrenamiento no se realiza de forma normal, en la parte emocional. Entonces, uno tiene que buscarle la vuelta de coaccionar la gente que queda, de motivarla, de enfocarla, de saber que son partícipes, de que son parte importante de cara a lo que viene. Y estamos en camino, estamos en camino, como te digo, deseando que a los muchachos de la selección les vaya lo mejor, tratando de nosotros sumar, sumar en la parte física, en la parte colectiva, en la parte grupal. Y yo creo que después de estas dos semanas y que empiece la recta final, corregir lo que venimos haciendo mal y empezar a competir de cara a lo que falta en el torneo. Sí, con los jóvenes darle ese seguimiento y llevarlo de forma pausada y que sea un proceso formativo. Pasa un poco también con el tema de los extranjeros, muchas veces. Yo creo que tanto a los jóvenes como al extranjero que llega, hay que generarle un contexto de comodidad, no pueden llegar ellos a solucionar las cosas. Y está pasando, por ejemplo, en el partido anterior que se notó un cambio con esa gente joven que nos refrescó en salud, en ganas. Yo creo que hay que analizar eso y pensar en lo que tenemos y que es lo mejor de cara a lo que viene. Yo lo que te digo, lo que espero es que la calidad que ya teníamos, que ya teníamos de torneos anteriores, siga trabajando con mucha humedad, sea autocrítica y nosotros analizar y optimizar esos recursos que sabemos que hay porque sabemos que hay calidad, sabemos que físicamente estamos bien, que el equipo cuando las cosas salen bien, el equipo se ve muy bien en cancha. Hemos tenido durante partidos que hemos perdido, también en los partidos que hemos ganado, esos trámites de buen juego, que es lo que queremos buscar para seguir en esta competencia, ganar los partidos importantes y como te digo, estamos en la búsqueda de esa confianza grupal y colectiva que necesitamos para ganar los partidos. Es lo que nos falta, nosotros confiamos plenamente en el grupo que tenemos, en el equipo que tenemos y nos vamos a claudicar en esa idea que tenemos de seguir trabajando, esto se saca con trabajo, sabemos que no estamos pasando por un buen momento, pero esperemos que cosas buenas estén por venir.